Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a otra nueva edición de la Vago Responde, ese programa que todas las semanas les acerca la actualidad, bueno pues con una tinte jurídico, es decir, un poco cualquier cosa que pasa en la actualidad de semana a semana la tratamos de meter en el programa, si es posible, y si no lo que tratamos de todas formas es de responder a sus inquietudes, inquietudes que tienen que ver con el mundo familiar, con el mundo empresarial, bueno con todos los quehaceres de la vida en la que de alguna forma pues les podemos dar algunas respuestas, desde aquí de la Vago Responde, pues prácticamente en todos los programas ha habido un abogado especializado de alguna forma en los asuntos a tratar. Este programa como suele ser habitual todos los viernes del mes es el dedicado a temas de consumo, temas que preocupan a los consumidores, temas que de alguna forma desconoce el consumidor y que tratamos de darles una perspectiva desde algún especialista de ese tema, ya la semana pasada advertimos que en esta ocasión íbamos a hablar de trámites, de temas relacionados con la Asunta de Galicia, hace poco hablamos de temas relacionados con los ayuntamientos, en esta ocasión le toca la Asunta de Galicia y para eso hemos traído a un especialista de un sector de la Asunta, la Asunta es amplísima, traemos aquí pues bueno, tanto especialistas en las distintas consellerías, distintos ámbitos de la Administración Autonómica, y en esta ocasión traemos a un especialista en temas que tienen que ver con las empresas, con la implantación de viveros de empresas, con toda esa problemática, digamos, de cómo generar empleo, que obviamente es un tema muy de actualidad. Y bueno, ya sin más vamos a pasar a saludar a Francisco Jesús Ferreiro. Hola, ¿qué tal Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches y ante todo muchas gracias por estar aquí en Abogado Responde y bueno, pues en fin, por hacer un gran esfuerzo, Jesús ha tenido que venir, pues bueno, un poco a prisa y corriendo desde su lugar de trabajo, que es la USC, que es allí donde imparte clases. Aprovechamos ya para presentar a los profesores en la Universidad de Santiago, es también jefe de coordinación del UPD, Unidad de Promoción en este momento local, que depende de dos consellerías, tanto la Consellería de Economía e Industria como la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales. Una cosa un poco extraña, de una depende, digamos, que orgánicamente y de otra funcionalmente, por así decirlo, una mezcla de ambas. Bueno, realmente dependemos de Vigalicia, Vigalicia es una empresa pública que depende sobre el IGAPE, por tanto dependemos de la Consellería de Economía, pero realmente hay quien financia la OPD en la Consellería de Trabajo, o sea, nosotros realmente, orgánicamente dependemos de Vigalicia y GAPE. Muy bien, Francisco, que bueno, pues ha estudiado en la Institut de Empresa, en el prestigioso Institut de Empresa de Madrid, también en la ISIS de la Universidad de Navarra, y también en el Instituto Microsoft, que tiene una amplia experiencia, por lo tanto, en el mundo de la empresa, además hay empresas multinacionales, ¿no?, en las cuales ha rodeado, y en las cuales tratan desde, bueno, pues su parcela de la Asunta de Galicia, como la parcela de la Universidad, trata de alguna forma de aprovechar ese bagaje, pues de cara a los alumnos, ¿no?, gente que se acerca con inquietudes en el mundo empresarial, lo cual obviamente tiene que ver con el consumo, porque obviamente muchos de los que ascuren a, de alguna forma, acuren a la Asunta, y de alguna forma, si tienen inquietudes en la Asunta, pues se preguntan cómo se puede generar empleo, es decir, más que buscar directamente empleo, pues incluso crearlo uno, es una pregunta que se hace en muchos, y que bueno, vamos a desentrañar que tampoco es tan tan difícil, ¿no?, a pesar de los tiempos que corren, bueno, pero bueno, eso poco a poco, no nos imaginamos. Bueno, y si te parece, Francisco, vamos directamente a pasar, a entrar en materia, ahora mismo, ¿qué tipo de iniciativas tiene la Asunta de Galicia para favorecer el empleo?, es decir, un típico consumidor, típico televidente que tenemos en este programa, con inquietudes, ya digo, relacionados con la Asunta de Galicia, se pregunta qué hay ahora mismo que pueda favorecer el empleo. Bueno, en estos momentos en la sociedad actual hay una gran inquietud por la creación de empleo, ¿no?, es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la sociedad, y de hecho la Asunta de Galicia, no solamente la Asunta de Galicia, pero toda la Asunta de Galicia tiene una gran preocupación y sensibilidad por esta problemática, ¿no? En ese sentido hay programas específicos que emanan o que están gestionados desde la Comisión de Trabajo y Bienestar con la idea de fomentar la creación de empleo, ¿no?, ¿cómo?, pues con programas, digamos, de apoyo al autoempleador, ¿no?, digamos que hay programas específicos de que si usted quiere crear su propia empresa, pues entonces le van a dar una ayuda financiera, una subvención a fondo perdido para la creación de dicha iniciativa empresarial. Hay otro tipo de programas, también el fomento del cooperativismo, también hay programas para empresas de base tecnológica, hay también programas de iniciativas locales de empleo, y también, por supuesto, para la contratación de personal ajeno, o sea, que no solamente para que crees tu propio puesto de trabajo, sino también para la contratación, digamos, de personal ajeno, ¿no? Hay programas específicos también para colectivos de difícil inserción laboral, por lo tanto, en estos momentos hay un gran abanico de ayudas por parte de la Junta de Galicia, concretamente más de la Consejería de Trabajo, que es la que tiene en el mar la responsabilidad o la preocupación de intentar fomentar empleo, ¿no?, a través de esos programas específicos, ¿no?, pero también hay otras consejerías que también están trabajando con el fomento de la actividad empresarial, que a su vez redunda en una creación de empleo. O sea, de alguna forma, sí hay una política activa en la... Sí, sí hay una política muy bien. ...para intentar un poco emplear, pero otras cosas que el marco se ha complicado, ¿no? Sí, bueno, o sea, una cosa son las políticas que efectivamente se ponen a disposición de los consumidores, de los usuarios, de los potenciales emprendedores para crear su propio empleo, o de los empresarios para poder contratar, y otra cosa es la situación de crisis actual en la que vivimos, ¿no? Por tanto, es cierto que hay una correlación estadística, es decir, que el empleo depende mucho de la creación de empresa, ¿no? Y la creación de empresa depende, a su vez, de la expectativa empresarial que existe, ¿no? Por tanto, si no se crean empresas, al final es muy difícil crear empleo, ¿no? O sea, crear empleo en sí mismo obliga a crear iniciativas empresariales, ¿no? Y se da un doble efecto. Por un lado, digamos, en la situación de crisis actual, hay personas que deciden no invertir, que deciden no llevar a cabo una empresa, pues porque duda de la rentabilidad o se puede meter en un problema financiero de que no puede terminar, a lo mejor, siendo viable dicha empresa, y hay un efecto curiosamente positivo de que producto de la crisis hay personas que no encontrando un puesto de trabajo se crea su propia empresa, ¿no? Dicen, oiga, yo llevo, pues, 12 meses en el desempleo, o un año, o un año y medio, o casi dos años, y llega un momento y digo, bueno, como no soy capaz de encontrar trabajo en el mercado laboral, desarrollo mis propias capacidades, desarrollo mis propias habilidades, creando una iniciativa empresarial que me permita, digamos, pues, desarrollar una empresa y que me permita vivir dignamente, ¿no? Entonces se produce el efecto también de que hay lo que llaman emprendedores causados por la crisis, ¿no? Un concepto muy curioso. ¿No es forzosos, digamos? Forzosos, sí, realmente son forzosos, ¿no? Yo, francamente, cuando uno es emprendedor por oportunidad o emprendedor por necesidad, el caso es que uno emprenda y, digámoslo, sea viable su iniciativa, ¿no? Es como cuando uno emigra, pues, lo hace por necesidad, bueno, pues, llega allí y emprende, y es capaz de desarrollar una vida, ¿no? Entonces, no es tan malo el hecho de que uno a veces tenga que emprender por necesidad, porque uno también se trabaja por necesidad, ¿no? O sea, que, hombre, lo deseable es que haya una oportunidad, ¿no? Pero, bueno, son iniciativas que, bueno, muchas veces tienen mucho éxito y generan mucho puesto de trabajo, ¿eh? Muy bien, hemos hablado de una cara de la moneda, que es procedimientos que, de alguna forma, la Asunta de Galicia tiene en marcha para, un poco, generar empleo, pero, por otra parte, supongo que habrá iniciativas por parte de la Asunta para que se creen empresas, ¿no? Claro, claro. Que al final son las que van a crear empleo. Claro, claro. Digamos así como la Comunicidad de Trabajo intenta fomentar la creación de empleo y la Comunicidad de Economía, te lo que intenta es crear la actividad económica, generar más actividad económica, ¿no? La promoción económica, ¿no? Promoción económica que, al final, redunda en la generación de empleo. Por lo tanto, son acciones combinadas, ¿no? Pero, bueno, el IGAPE se centra más en financiar, en avalar, en subvencionar actividades empresariales para que esa actividad empresarial, pues, al final, genere empleo, ¿no? Genere riqueza, pague impuestos y, por tanto, fomente el consumo, ¿no? Entonces, en estos momentos, el IGAPE tiene... Si ahora mismo uno va a la página del IGAPE, que está muy bien estructurada y muy explicada todas las ayudas que hay, pues están vigentes 17 tipos de ayudas, ¿no? O sea, que digamos que... Por lo tanto, te interrumpa, Francisco, antes de seguir, vamos a explicar muy brevemente lo que es el IGAPE. Ah, bueno, el IGAPE es el Instituto Gallego de Promoción Económica que depende de la Consejería de Economía, perdón, la verdad es que quizá lo di por hecho, ¿no? Y, por tanto, digamos, es el Instituto Gallego de Promoción Económica cuya finalidad es fomentar la promoción económica en Galicia, ¿no? Y depende de la Consejería de Economía. O sea, digamos, está la Consejería de Economía, está el Instituto Gallego de Promoción Económica y, pues, tiene, a su vez, una serie de empresas en la que está Big Galicia, a la cual pertenezco yo, que lo que tenemos es la misión de fomentar el emprendedurismo en Galicia con el objeto de que se desarrollen nuevas iniciativas, a través de la formación o a través del apoyo directo y asesorando, autorizando a emprendedores para que creen su propia empresa de trabajo, su propia empresa, ¿no? Por lo tanto, el Instituto Gallego de Promoción Económica, el IGAPE, bueno, pues, es un ente con recursos para financiar, para avalar, para promover la actividad económica en Galicia. Muy bien. Se nos harían algunas iniciativas que tiene Asunta para crear... Sí, 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 sí. En este momento, el IGAPE tiene, actualmente hoy, que lo he consultado en la página web, 17, ¿no? Pues, tipo de ayudas, por ejemplo, ayuda a la internacionalización, Avala, tiene también el programa de reemprende, que es una manera de promocionar la creación de empresas, por tanto, tiene una batería, ¿no? Apoyo también a empresas tecnológicas, tiene una amplia batería, hasta un total de 17 iniciativas, ¿no? Sí, porque parece que las empresas de Gallegas parece, un poco exagerando, que la única que se internacionaliza es Inditex, pero hay muchísimas empresas que trabajan en Gallegas, que trabajan en el extranjero. Hay muchas empresas que trabajan en el extranjero, y cada vez más, porque la crisis te obliga a buscar nuevos mercados, ¿no? Quiere decir que es cierto que, bueno, tradicionalmente, ¿no? Pues había una tendencia a atender mercados locales, hoy en día el mercado es global, y uno, pues, tiene que buscar la eficiencia, y buscar los mercados allí donde estén, ¿no? Sobre todo cuando hay una disminución, una contracción del mercado interno, ¿no? Por tanto, pues... Pero sí es verdad, por ejemplo, en el estudio que hicimos año pasado, en un libro que publicamos con el apoyo de la Junta de Galicia, sobre el libro de empresa, es verdad que solamente de 6,6%...